Tranquila, y dime, ¿qué es el cacharro que me has colocado? Cacharro es la palabra técnica. Prefiero llamarlo estómago nuclear. Genera en ti un vacío sin fin para poder comer todo lo que quieras y no llenarte jamás. ¡Ay, gracias, Sichi! Es la cosa más increíble que ha hecho alguien por mí. Yo te doné un riñón. Este estómago nuclear me dará una mayor calidad de vida. Yo, Yogi, ¿qué comerás, Yogi? Algo se me antoja, unas uvas rojas. De una vez las comes, te darán retortijones. Y todo un tole con montón de guacamole. No conseguirás rimar sin parar. Y este contero me lo como yo entero. Pues todo sabe rico a tu estómago infinito. Un segundo, me acabo de zampar a Bubu. ¿Por qué he hecho eso? Es posible que como el estómago no tiene límites y nunca puedes llenarte del todo, te aumente el apetito exponencialmente. ¿Te refieres a volverme loco de hambre? Hombre, solo si tienes cero autocontrol. Vaya. Otra vez, necesito comer algo. Y sigo con hambre. Sigo con hambre. Sigo con hambre. ¿Estará lleno ya? Aún sigo con hambre. Oh, no. Señor alcalde, como portavoz del comercio y crecimiento de la Cámara de Comercio de Jellinston, quiero dejar constancia de que este vil arrebató de Yogi perjudica al comercio. Ya, entiendo, pero verá... Se ha comido mi escoba mágica. Íbamos a casarnos el mes que viene. Ya, entiendo, pero verá... Se ha comido mi furgón, debía solo diez letras, lo tenía casi pagado. Ya, entiendo, pero verá... Se ha comido el taller de manicura. ¿Ahora dónde me voy a hacer las uñas? Ya, entiendo, pero verán, he oído todas sus preguntas. Aunque en ocasiones oigo fantasmas. ¿Eh? Da igual, la doctora Cindy nos va a aconsejar cómo debemos proceder. Gracias, alcaldeja Kellberry. Para empezar, hablemos de todas las cosas que no vamos a hacer. No le echaremos la culpa a nadie. Así que nada de andar señalando, podría haberlo hecho cualquiera. Son cosas que pasan. Y para terminar, yo estaba en el baño cuando sucedía todo esto. Porque me dolía la tripa. ¿Entonces cómo vamos a detener a Yogi? No sé. Lo que os hace falta es una solución auténtica y definitiva. Permitidme que os presente Yogi a la porra. Parece un bote normal de pintura en spray, pero contiene un referente químico muy especial, denominado Grima al oso, que como veréis, me protege perfectamente. Por suerte para ustedes, tengo un cargamento en oferta por solo 500 dólares el bote. No os lo toméis a mal, amigos, pero os voy a comer a todos. ¡Es inmune a Grima al oso! ¡Corred y salvad la vida! ¡Lo siento en el alma! ¡Gracias! ¡Gracias!